Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar un pan pita o pan árabe. Los ingredientes que vamos a usar son harina de trigo, azúcar, sal, levadura en polvo, aceite de oliva y agua. La receta completa la puedes encontrar en la descripción del video. Y vamos a empezar. Poner en el vaso el agua, el aceite, el azúcar, la levadura y mezclar un minuto a 37 grados centígrados, velocidad 1. Agrega harina y sal y mezclar 20 segundos a velocidad 6. Amasar 2 y medio minutos en velocidad espiga. Dejar la masa en el mismo vaso tapado para fermentar durante 30 minutos. Pasado este tiempo, se amasa 20 segundos, velocidad 5, para bajar la masa. Dividir la masa en 16 partes y extender con un rodillo hasta que queden las tortillas delgadas de 3 milímetros aproximadamente. Usar 2 charolas de hornear. Poner 2 panes en cada una y meter al horno una charola por 3 minutos aproximadamente. En este tiempo, se deben inflar por completo el pan. Deben quedar blancos con muy poco color doradito. Al retirar una charola, meter la otra a hornear otros 2 panes. Al sacar del horno los panes, se cubren con un secador mojado y exprimido para que el pan quede suave. Si el pan se quiere tostado, entonces se puede dejar más tiempo en el horno a que tome más color y mantenga su forma. Y así quedó el pan de pita o pan árabe. Miren qué bonito. Si te gustó la receta, dale like y suscríbete a mi canal. También te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com Y recuerda, hoy es un buen día para cocinar y gozar.